El vallenato cachuo se escucha en Diego Display Está mezclando DJ Alfonso, el insuperable Aquella sonrisa que me enamoró, que me cautivó Producciones Star Music La recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor Producciones Melena La recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer, si ya no estás ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui necio y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir que aún te quiero Que aún te extraño, que te recuerdo y que te amo Cuánto te amo No me da pena decir, no me da pena decir Que aún te quiero, que aún te amo, que te recuerdo y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir, no me da pena decir Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí, yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías El insuperable Hoy que te vas por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris, mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol allá en el horizonte Casi me mira Oh luna, oh luna, oh luna Oh luna tú, tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar, se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más infotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Moisés Medina El diseñador gráfico Desde San Félix Aquí está Diego Display Mezclando Como si mañana se acabara el mundo Aquí está DJ Alfonso El insuperable El insuperable No puedo sacar de mi mente el momento Cuando los dos nos amamos en silencio Donde el sudor corría por nuestros cuerpos Y miles caricias de los pies al cabello Y muy fijamente detallo tu cara Y allí me detengo en tu linda mirada Como un coqueteo me negalas la risa Y a mi me entusiasma besar tus mejillas Fue cuestión de un instante Una locura de amor Que nació de los dos Como un potro salvaje Que se lanza a correr Que se lanza a correr Sin ningún control Como un potro salvaje Que se lanza a correr Sin ningún control La pasión es así Llega sin avisar Solo nos tienta libre Te hace vivir Como el viento y el mar Sin que los detenga Y otra como tú No encontraré Más nunca Es tu cuerpo Y tus detalles Que me embrujan Y otra como tú No encontraré Más nunca Es tu cuerpo Y tus detalles Que me embrujan Y sé que tú Piensas en mí Que no me vas a olvidar Sabes que yo Si pienso en ti Que no me dejo de amar Y otra como tú No encontraré Más nunca Es tu cuerpo Y tus detalles Que me embrujan Ahora que te he perdido Que tarde me vengo A dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien más Me porté yo contigo Que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño Yo sé que te vas Tienes que marchar Diego Display Si mi amor Si volverás Y perdóname Si estoy llorando Es que te siento Mi soledad Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días Y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor Ya debí poner mis ojos Diego Display DJ Alfonso Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estreca Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí me envuelve en su tempestad Si algún día me muero Al cielo me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra Yo quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad En algún rincón De un salón de clases Se quedó el recuerdo Se quedó el recuerdo De un primer amor A quien fue mi luz Los ojos delatarán Delatarán mi dolor Mis esperanzas Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejó mil heridas Mil heridas Siendo ella Siendo ella todo Siendo ella todo Para mí Ella era todo Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo A quien era todo Todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Después de amar Hay tristeza En mi alma Diego Display Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas Te vas de mi vida Qué ironía siente Mi alma al despertar Siento algo muy dentro Y me trastornar No puedo creer Que esto suceda Cómo puedes ser capaz De hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte Y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar DJ Alfonso El insuperable Volarás y te hablarás de tu vida O tal vez callarás Que se yo Esta vez el final se aproxima Y no aguantaré tanto dolor No sé si el viento sabrá Lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe Que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz Metiéndome miedo Ya sabe Que perderé la luz de mis ojos Pa' un decoy Como algo para no llorar Como hago pa' decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay hombre por eso es que siento morir Pa' un decoy Como algo para no llorar He decidido vida de mi vida Que no sigo más Diego Display Con la mentira de decirte Quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio Desde su principio Tiene buen final Yo lo he comprobado Porque el nuestro nunca ha sido la excepción Yo lo he comprobado Porque el nuestro nunca ha sido la excepción Nos peleamos y volvemos Nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos Que es amor lo que vivimos Cual amor si está perdido Cual amor si está dormido Yo soy el mismo que lloró Aquel que te pidió Un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto adiós Cuídate y le dices a mi hijo Que perdone los sufridos Solo quise darte amor Amor, amor, amor Que juntos construimos Como chozas Entechamos Y la brisa lo tumbó ¿De dónde, amor? No tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz es Dios Yo no soy Dios Lo que era yo Te lo quedas tú ¿De dónde, amor? No tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz es Dios Yo no soy Dios Lo que espera yo Te lo quedas tú Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da No tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo fue De allá robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris con sabor a mar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Luisa y Natalí Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasa un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados He alterado todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados Llobiznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito en cada rinconcito Te juro, te juro, te juro que eres tu Te juro que eres tu mi única ilusión Te juro, te juro, te juro, te juro que yo No conocía el verdadero amor Que sola quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y va al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Pero sé que vuelves Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me mueras sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Moisés Medina El diseñador gráfico Quieres vida nueva Jesús Manuel Iza, Antonio Díaz, Rafael Fuentes, en Caracas Alguna vez me contaron que tú En un momento me habías sido infiel Y yo sabía que no era verdad Entonces tú por qué no puedes creer Por qué me juzgas sin nada pasar Por qué no te pones en mi lugar Y aceptas que te mintieron también Por qué no te pones en mi lugar Y aceptas que te mintieron también Yo sé que me quieres Y sé que has llorado Pero sé que vuelves Porque mucho te he esperado Ya pasó el otoño Y vendrá el verano Pero aquí te espero Pues tú sabes que te amo Yo no puedo dejar que te vayas así Por una mentira que al diente contó No puedo dejar que acabe nuestro amor Alguien que quiere aprovecharse de ti Alguien que lucha por matar nuestro amor No puedo dejar que se adueñe de ti Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Y me llevas es No puedo dejar que te vayas así